Hola YouTube, soy Emilio Campos. Bienvenido al primer video de mi serie es ¿Cómo jugar Dungeons & Dragons en Español? Hoy vamos a hablar un poco de la historia de Dungeons & Dragons, qué necesitas para jugar y algunas de las reglas para que puedas empezar. Dungeons & Dragons fue creado en los 1970s por Gary Gygax y Dave Arnson. Originalmente, solamente eran tres panfletos que cambiaron las reglas de un juego de guerra creado por Gary que se llamaba Chainmail. Estos tres libros fueron redactados y combinados para formar Advanced Dungeons & Dragons en 1977. Una década después, las reglas cambiaron una vez más para formar Advanced Dungeons & Dragons 2nd Edition. Uno de los mayores cambios fue que los demonios y diablos fueron borrados de las reglas porque hubo una controversia de publicidad en la cual grupos cristianos empezaron a creer que el juego era satanístico o demónico porque incluía estas criaturas. Y es durante este periodo que Dungeons & Dragons se empieza a popularizar. En el año 2000, las reglas cambiaron una vez más para formar la tercera edición. Esta edición integró el sistema de el D20 o el lado de 20 da... El dado de 20 da... El dado de 20 lados. El cual se ha convertido en un símbolo para juegos de rol. Tres años después, salió una revisión a las reglas, la cual se conoce como la edición 3.5. Y en el 2007, salió la cuarta edición de Dungeons & Dragons, la cual cambió muchos de los sistemas del juego. A varias personas no les gustaron estos cambios y continuaron jugando las versiones más viejas del juego. O empezaron a jugar Pathfinder, que es una versión alternativa y separada de Dungeons & Dragons. Finalmente, en el 2014, salió la quinta edición de Dungeons & Dragons, la cual ha repopularizado el juego. Y la cual te voy a enseñar cómo jugar en esta serie de videos. Para empezar a jugar Dungeons & Dragons, vas a necesitar un grupo de amigos, un director del juego o Dungeon Master, un set de 7 dados de diferentes lados, y tu página de personaje o tu character sheet. Tus amigos. Dungeons & Dragons es un juego de rol, o sea, es decir, un juego social, donde tú vas a crear un personaje ficticio y vas a actuar como este personaje que tú has creado, y tus amigos van a hacer lo mismo para que sus personajes puedan interactuar con el mundo que ustedes crean. Ustedes van a contar una historia única, donde sus personajes van a hacer cosas heroicas, cosas incomunes, cosas mágicas. Necesitas tener un grupo de personajes distintos, porque cada uno va a tener ventajas y desventajas en diferentes habilidades. Por ejemplo, si estás jugando con un guerrero, él va a ser muy bueno a pelear en mano a mano, o con espadas, y con escudos. Pero este guerrero no va a ser tan bueno cuando necesite esconderse, o tal vez él no sabe nada acerca de la magia, así es que no va a poder usar hechizos, y no va a poder decirte acerca de la historia de un monstruo o algo así. Mientras tanto, un hechicero, quien por supuesto va a ser bueno para usar magia y hechizos, no va a poder pelear con armas tan eficientemente como un guerrero, que es una persona que está entrenada para hacer estas cosas. Pero el mago normalmente tiene más inteligencia, lo que quiere decir que él sabe acerca de las leyendas de monstruos que tal vez vas a pelear en algún punto. Y son detalles como estos los que los van a ayudar a hacer un equipo que trabaja mejor juntos, en lugar de personajes y aventureros individuales. Los dados representan la suerte, o la oportunidad de que vas a tener éxito, o si vas a fallar en alguna de tus acciones. Porque cada dado tiene diferentes lados, te va a dar una diferente oportunidad de tener éxito o fallar. Hay siete dados. El dado de 20 lados, que te da una oportunidad de 1 en 20, es el dado que vas a usar la mayor parte del tiempo. El siguiente va a ser de 12 lados. Tenemos dos dados de 10 lados, uno de números del 0 al 1, y otro que es el dado decimal. Si usas estos dos dados juntos, te da un número entre el 1 al 100. Tenemos el dado de 8 lados, el dado de 6 lados, el cual es más común en cualquier otro juego de mesa que hayas jugado alguna vez, y el dado de 4 lados. Para determinar qué tan difíciles son los retos que te encuentras, para juzgar el juego y para narrar la historia, existe el Dungeon Master, o el director del juego. El director del juego no es un jugador, es más como un juez o un referee quien narra la historia. Él es la persona que está contando el cuento en el que tu héroe existe. Él relata el escenario y los eventos que le pasan a tus héroes. Normalmente, él va a controlar a los monstruos, a los villanos, a los personajes secundarios, a los dueños de las tiendas. El director del juego va a usar un módulo de aventura, que tal vez compró o tal vez creó, las reglas y los dados, para contar la historia en la que se encuentran tus héroes. Creo que es importante decirte en este momento, que el director del juego no es tu enemigo, aunque no va a ser bueno contigo todo el tiempo. Tu hoja de personaje, es donde vas a escribir todos los detalles acerca de tu personaje o tu héroe. Su nombre, sus habilidades, su clase y su raza, y otros detalles, pero vamos a hablar de eso en un video diferente. El juego consiste de tres partes mayores. Interacción social, combate y exploración. La interacción social es cualquier cosa en la que tú estés comunicándote con otro personaje en el mundo. Puedes hacerle preguntas, puedes tratar de engañarlo, puedes tratar de convencerlo para que te ayude, o puedes tratar de amenazarlo. El combate es cualquier interacción donde tengas que pelear algún monstruo o criatura para salvar tu vida o la de alguien más. Vamos a hablar más acerca de las reglas de combate en un video diferente. La exploración es la parte donde descubres el mundo en el que tú existes. Ya aunque sea una ciudad, tal vez es un bosque, o tal vez es uno de los calabozos peligrosos donde hay mucho tesoro. Las reglas básicas de Dungeons & Dragons están escritas en el Player's Handbook, o el manual del jugador. Pero si quieres probar el juego antes de gastar dinero, voy a poner las reglas gratis aquí abajo en la descripción para que las puedas usar. Estas reglas son abreviadas y no contienen todos los detalles que encuentras en el manual, pero son buenas para que empieces. Y finalmente te dije que te iba a decir cómo puedes empezar a jugar Dungeons & Dragons lo más pronto posible. Les recomiendo el Starter Set de Dungeons & Dragons 5ª edición. Esta caja incluye todo lo que necesitas para empezar a jugar. Incluye estos dados azules. Todos los dados que necesitas para jugar. Las reglas abreviadas encuentran capítulos como empezar, las habilidades, combate, cómo explorar, y algunos hechizos que puedes usar. Pero no son todos. Incluye un módulo de aventura, The Lost Mine of Vandelver. A mí está un poco viejo, así que está un poco mochado. Esta es una historia completa que lleva a tus héroes de nivel 1 al nivel 5. Viene con imágenes, te enseña cómo leer los módulos de aventura. Viene con algunos mapas que puedes usar. Yo creo que esta es una caja fantástica. Viene con hojas de personaje que ya están llenas, así es que si no estás seguro cómo crear tu primer personaje, te salva ese tiempo. Viene con diferentes personajes de diferentes clases y diferentes razas. Y también viene con unas blancas para que tú las llenes tú mismo. Si no tienes un grupo de amigos listos para jugar en este momento, descuida. Hay páginas en la web en las que existen para ayudarte a empezar a jugar con grupos de personas, aunque sea en línea. Por ejemplo, Roll20, que es mi favorita. Va a haber un link aquí abajo en la descripción para que puedas visitar la página y para que empieces tu aventura lo más pronto posible. Ok, YouTube, este fue mi primer video acerca de Dungeons & Dragons en español. Mi nombre es Emilio Campos. Si te gustó, por favor, dame un like y suscríbete. Y déjame unos comentarios acerca de lo que quieres ver en el futuro, qué preguntas tienes y qué puedo hacer mejor. Gracias. Hasta luego.